La Passage La Passage La Passage La Passage La Passage Se ha quedado, no? No, no. No, no. No os calás Chibi, tío, te me dejes en paz No os calás Tengo que botar la Passage No os calás Búscalas, hostia. Ya las busco, pero no las encuentro. Búscalas, búscalas. No te pongas, joder, búscalas. ¿Quién las tiene? Búscalas. ¿Has buscado por aquí detrás? Porque lo tienes todo de cualquier manera, tío. ¿Has creído las paquetas del Vicenç? Sí, sí. Aperto, las paquetas. ¿Qué paquetas qué quieres? ¿Para tocar? ¿Qué paquetas qué quieres? ¿De qué no están? Déjalo en algún sitio siempre, joder. ¿Qué te pasa? ¿Qué has perdido? Las paquetas. No sé, tío, dónde están, no sé. Busca, busca. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. ¿Qué te has perdido? ¿Y esta guitarra por lo menos? Habrá que ensayar, tío. Va. Búscala. ¡Va, búscala! ¿Qué te ha perdido el look? Es que te ha perdido el look porque… ¿Has perdido el look porque hay que ensayar, no? ¿Lo sabías? Deixa, búscala. ¿Dónde está herrán? ¿Dónde está herrán? Las paquetas, ¿dónde están? Vivimos entre rejas. Pate. Más. 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 Entre rejas. ¡Atr ISTÁNH! ¡¡ conna sienta burada! Beh- mam- Há ólection!